Esto de aquí chavales es medusa Estaba a punto de hacer un plano de se nota ya el ambiente Cabezas de pato Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estoy con el señor Dumas, estamos bastante muertos Ya os lo digo, nos fuimos a dormir muy tarde Pero hoy estamos en el barrio chino de Madrid Tampoco voy a chillar mucho aquí para hacer el espectáculo Llevo mucho tiempo sin bloguear Puede ser que se me vea un poco más parado Vamos a ir a explorar distintas cosas que ya tenemos vistas Vinimos por aquí hace unos días, os lo enseñé en Instagram Así que vamos a darle cañita Que mira, ¿verdad? Estaba a punto de hacer un plano de... Joder, se nota ya el ambiente Bueno amigos, antes de empezar os tengo que decir una cosa Tenéis en el primer link de la descripción un vídeo que grabé en Ubit hace tiempo He hecho muchos vídeos en Ubit y este es el último que voy a subir Así que dadle una oportunidad Id a verlo, a ver qué os parece Dejáis un like de mi parte, lo que sea Y cuando lo hayáis visto comentad yo os dejaré un corazón Y así os doy un poco de amor Estamos en Madrid en un barrio que es Usera Que es donde está pues el barrio chino Tampoco es una locura comparado con por ejemplo barrios chinos de Londres Que tienen pues un montón de ambientación como arcos, diseños típicos de China Aquí no, aquí simplemente hay un montón de locales chinos Es curioso porque tienen incluso las pancartas con nombre de chinos, no están ni en español ni en nada Iremos a visitar unas cuantas cosas Mi idea es ir al supermercado, sobre todo comprar cositas E irnos a hacer un masaje ¿Un masaje? ¿Has encontrado algún fan que ha hecho un trabajo sobre mi libro? Sí Mira, una presentación de mi libro, increíble Bueno, 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 bueno Pero qué casualidad, ¿eh? Sí ¿Te pusieron buena nota o no la aprobaste? Sí, aprobé Vamos ¿Un ocho? Sí De una Podéis ver que por ahí hay una compañía telefónica en chino, creo, supongo que sí Pone Yu, pero al lado como en las leras chinas jamás había visto esa compañía Y esta de aquí es la calle principal Aquí vamos a ver muchísimas tiendas Sobre todo de alimentación, supermercados Ya venimos, así que ya nos lo sabemos Y tenemos por aquí la plaza Bueno, como plaza central Usamos con cuidado ¿Tienes ganas de probar un pato o qué, bro? Tengo hambre encima ¿Tienes hambre? Sí Pues aquí está la plaza central, chavales Tampoco os esperéis mucho Sí queda un poco rollito de... Con estas instalaciones grandes Flow Hong Kong Flow Hong Kong, que lo iba a decir, ¿eh? Y la verdad es que me pareció interesante hacer un vídeo de esto Porque no sé si en Instagram os habéis fijado Pero es el año del buey Instagram está todo lleno de emoticonos, de bueyes, de color rojo Seguro que lo habéis visto Os dejo por aquí unas fotillos Por eso creo que el vídeo encajaba un poquito con esto Es curioso que hay todo tipo de comercio Autoscuela en chino Inmobiliaria en chino Restaurantes Tiendas de alimentación Y sobre todo muchísimos locales de masajes Tanto de pies como de cualquier parte del cuerpo Mira, justamente lo que os estaba comentando del año del buey Feliz año nuevo chino Curiosidad Cuando vinimos por primera vez al barrio chino Para estudiarlo un poco, para hacer el vídeo Buscamos en internet Y me equivoqué Y vi que había un arco chino aquí en Madrid Y se ve que eso está previsto para hacer en un futuro No es que esté actualmente disponible Y estuvimos media hora buscando ese arco que no existe Lo que también podéis ir viendo es que está lleno de salones, de juegos, de apuestas deportivas Y de máquinas recreativas por todos lados Parece que gusta mucho esto por aquí Fijaos que por aquí tenemos una óptica en chino Seguramente el dueño será de alguien de aquí Todo letras chinas Estamos en Madrid realmente Pero mirad que toda la publicidad y todo es para la gente local de aquí Y por otro lado, algo que nos sorprendió mucho el otro día Vamos a ver el pato eso ¿Te estás peinando? ¿Qué verdad? Ahora iremos a ver algún restaurante Pero parece que aquí están obsesionados No aquí en este restaurante Sino en el barrio en general Con los patos Cabezas de patos ¿Tú las probamos o qué? Sí, sí, yo tengo ganas ¿Tú tienes juegos a probar? Sí, yo no Yo no, yo no Comemos conejos, caracoles ¿Cómo un pato? ¿Cómo un gato o un perro? Tío, no pasa nada Incluso hay locales que lo hemos buscado Que te despellejan los patos Es decir, te quitan las nubas de los patos Y te lo ponen para llevar para que puedas cocinarlo en casa Eso no lo vamos a hacer para el vídeo Pero el otro día lo vimos Si os lo puedo enseñar un poco por encima Sin que sea muy explícito Por curiosidad os lo pondré Hemos encontrado una tienda bastante interesante Dumas quiere comprarse una Gameboy de hace tiempo No sé si vosotros llegasteis a tener la Gameboy Yo tuve la Gameboy Color, la Gameboy Advance Advance Speed Aquí creemos que pueda haber porque es una tienda de compra-venta O sea, tú traes cosas para que la gente la compre Y te pagan la tienda por traerlo Hay algo interesante, bro Tengo una Light, una Switch Light Porque es... No, está muy bien ¿Reloj de pulsera Rolex? Réplica, lo ponen entre paréntesis Ah, amigo Seguro que en vuestro barrio también hay tiendas de esta O sea, en mi pueblo había de esto y estaba muy guapo Me gustaba ir a ver Bro, qué guapo, tú El Jorge creo que tocaba esto Gorgo Sí, bro, el saxofón, te lo juro, te lo juro Te lo compro, bro Para que toque algo 100.000 likes y vengo y le compro uno a este Estamos en la sección de videojuegos, entre comillas Es la PS Vita que Dumas está pensando comprarla PS Vita o PS Vita O la PlayStation 1 ¿Qué haríais? ¿Qué os compraríais? Voy a poner una encuesta en Instagram Y luego, bro, tienen aquí una réplica tuya Increíble Para mis panitas youtubers, un montón de... Pues poca o no, que seguro que hay alguna cámara buena, ¿eh? GoPro Hero 3, 54 euros Seguimos el tour por el barrio Chinese Tienda de alimentación china Vamos para adentro ¿Qué tal tenemos a probar, bro? Como salchichita a la barbacoa Salchichas a la barbacoa, bro Si esto debe estar más raro, bro Esto está blandito, bro ¿Habrá alitas de pollo? Hostia, toca el oro Hay alitas de pollo dentro, tío Estos son productos originales No es una tienda que te traigan como merchandising Para probar cosas de China En plan, no es cosas típicas que nos puedan gustar a los españoles Sino que es producto originario de China Y hay cosas que no tengo ni idea de qué son Digamos unos ramens, bro Hacemos unos ramens esta noche Elige unos Que no piquen mucho, ¿no? Estos sí que son típicos aquí en España Pero hay de muy... Por ejemplo, esto seguramente No es que pique Es que te quedas sin culo Voy a ir con esto ¿De qué es? Hostia, pues tiene buena pinta, ¿eh? ¡Uy! Que guapo, bro Bro, ¿por qué no te la compras, tío? Es parking agua ahora Ah, es agua con gas Aquí empieza la selección de patos, ¿eh? Aquí ya vemos cosas de patos Y aquí esto es increíble Estos son huevos, pero de patos No son de gallina No es lo que coméis normalmente Huevos de patos Vamos a ir ahora por las calles más profundas del barrio Nosotros ya encontramos como una especie de supermercado Que es como un mercadona Porque había varios Muy grande, muy guapo Y encontramos en distintos puntos Y además por aquí Pues también hay muchos sitios de masaje Esto es espectacular, ¿eh? Botox por 25 euros No imagina que te clavan aquí botox ¿Te atreves a meterte aquí en esta pelucaría, bro? No me voy a mentir que he ido a hacer una meadita Aquí en un terreno extraño A ver ¿Qué te parece, Chaldito? Me gusta lo que es Ha llegado el momento Hora del masaje El otro día vinimos a hacer un masaje de pies con Wearlip No voy a entrar ahora Pero os dejo los clips para que disfrutéis Fue muy rápido Pero bueno Nada, amigos Empieza el show Los panas Veredicto final, bro A ver, esos pies Muy buenos pies, ¿eh? ¿Por cuánto venderías una foto? Pies de princesa Bueno, un millo gratis, ¿no? Pues foto 50 euros Pues ya sabéis, chavales Wearlip en su Instagram Os paso las fotos que queráis Buenos pies, ¿eh, mi padre? Nos vamos Bien frescos Bueno, ya estamos aquí Es lo que os decía que era como un mercadona Se llama Wensu Hay un montón de supermercados de estos Creo que es el más guapo Así que vamos para allá Aquí sí que hay cosas raras Y es enorme, ¿eh? ¿Pillamos uno, bro? Son como micados Pero probamos Este, bro Chocolate y fresa Bro, unas chuches Unas chuches chinas de estas Bueno, las fresas no fallan, tío ¿Logamos de fresa? No, no, no Qué guapo esto Cheesecake de KitKat, bro Qué guapo ¿Pero? ¿Pero? ¿Pero qué se puede hacerlo, no? No, no, no Hay un cheesecake dentro, ¿eh? No, bro Son, mira Un montón de cosas que no sé Oh, bro, el durian ¿Qué es durian? Esto es lo que está súper malo, creo Creo que huele súper mal esta Una fruta muy rara Setas extrañas Que no había visto en mi vida Pata Patas de pollo O no sé qué Qué asca ahora Aquí llega Momento pescadería Que aquí lo vimos el otro día Lo encontramos Y es que venden medusas Mondongo ¿No quieres mondongo? Esto de aquí, chavales Es medusa Locura, ¿no? Aquí encontramos sobre todo Cosas de cocina Pero aquí viene una interesante Las latas Y todas las bebidas Extrañas Buen culo, ¿eh? Sangrías de plátano Esto, bro ¿Lo probamos? Me lo llevo Otro día compramos uno de estos Y tienen como dentro Si os fijáis ¿Veis que tienen grumitos? Fíjate uno, bro Bueno, es que ya probaste uno Uf, el de Watermelon Sugar High Tiene que estar bueno, ¿eh? Pero lo que tiene tropezón así Que no me gusta Joder Mirad los cangrejos Bueno, ¿cómo se llaman estos? Bogavantes O... Ahí está, Bogavantes Bueno, para terminar Vamos a probar las cositas estas Que no he probado Primero de todo Los micados sabor a fresa Vamos a catarlo Uy Uf, por ende locos, ¿no? ¿Está bueno, bro? Muy bueno, Dios ¿Sí? Sabe raro, ¿no? Porque no es chocolate, ¿sabéis? Está bueno Está bueno Pero esto, tío Tiene como tallarina chino Pero he hecho patatas fritas, ¿sabes? Esto con la mano lo comparte Que asco, bro Yo esto no quiero ahora, ¿eh? Pero... Buanísimo ¿Está bueno? No Mmm ¡Buen! ¿Está bueno? Claro, bueno Pruebalo, coño Uy, qué bueno Buena olor Están buenos, ¿eh? Un 7-8 Están bastante buenos Esto, necesito probar esto Mira, es que el plano más guapo La polla, ¿no? A ver, si no nos han engañado ¡Uh, bro! Lo de una, ¿eh? Malísimo ¿Qué? Es que la mezcla, yo creo, es de las patatas Está malo ¿Te gusta? A ver, mejor he pillado lo malo, bro Buenísimo, bro A mí no me ha gustado, bro Vale, vamos con la sangría esta de plátano Sangaria se llama No es sangría Es sangaria Mira que el plátano a mí me gusta Pero... A ver, no me lo bebería entero, ¿sabes? Vale Por último Las chuches Chuches Nada, ya veo que esto va a estar buenísimo Típica forma de... Esto tiene que estar bueno ¡Uh! Están muy buenas, ¿no? Muy plásticosos Muy gominolas, ¿eh? Bueno, amigos Despido el vídeo aquí Espero que os haya gustado Id a ver el link de la descripción Que tengo otro vídeo Esta vez no os voy a decir de qué es Así que checkeadlo Link en la descripción Nos vemos Dejad un comentario cuando lo hayáis visto Besos a todos